A partir del año 2016, colabora con la Asociación Civil Niña Madre, con la que participa en el desarrollo de un centro de capacitación y empoderamiento para las mujeres en el área de corte y costura, además de realizar recientemente un desfile de modas con talento nacional para dar a conocer el proyecto y la institución. Jacqueline vivió en la ciudad de Valencia y estudió en el Instituto Educacional Juan XXIII, donde destacó como miembro del equipo de voleibol y en el concurso de literatura. Y es que entre sus pasatiempos resalta la escritura. Fue finalista del concurso Cartas de Amor en 2007, esto además de practicar yoga y roaming. Actualmente vive en la isla de Margarita. Jacqueline Aguilera es nuestra directora de imagen e integrante del Comité Ejecutivo del Miss Venezuela. ¡Bienvenida Jacqueline!